Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Sony Channel. Amigos, tenemos que decir que esta tarde directamente han agribillado a Anabel Pantoja. Esta tarde en separarme, compañeros, compañeros, la verdad es que no se han portado muy bien con Anabel, porque sí que han criticado muchísimo el que Anabel siga adelante con su boda. Como sabemos, Anabel Pantoja tiene una exclusiva de la boda vendida, tiene también toda su boda hecha, porque no solamente que tenga la exclusiva, es que lo tiene todo. Tiene el restaurante, tiene los trajes, tiene la comida, es que lo tiene prácticamente todo lo tienen preparado para realizar esa boda. Sabemos que ha sido una boda también muy costosa, que ha sido ahí en la isla, que han tenido que hacer muchísimas cosas para poder movilizarse. Entonces, claro, pues ella quiere celebrar su boda. Es verdad que su abuela ha fallecido, su abuela estaba ya de cuerpo presente y mañana ella se va a casar. Algo que, por supuesto, que para muchísima gente lo ven muy pero que muy mal, porque no ven bien que Anabel no solamente se vaya a casar mañana sin guardar ese riguroso duelo por su abuela, sino que además esté utilizando a su abuela, según palabras de Kiko Hernández y de Kiko Matamoros, para, en este caso, promocionar su boda. Según ellos han dado a entender, es como que ella quiere ahora dar un homenaje a su abuela, dar un homenaje el día de su boda, cuando verdaderamente lo que dicen ellos es que está allí por temas económicos. Vamos a ver, nosotros pensamos que en este caso no hay más, no siente más dolor nadie que puede sentirlo el enfermo. Pensamos que ella también esto le ha venido de golpe, ella tampoco sabría cómo estaría su abuela, se lo ha encontrado de golpe, se ha encontrado en una situación donde le han ocultado información, ella tiene allí muchísima también gente, tiene muchísimas personas esperándola y verdaderamente tiene una exclusiva, forma parte también de su vida. Al fin y al cabo, para esta gente, su vida es su trabajo, venden su imagen, venden su vida, forma parte de su trabajo. Entonces, claro, pues vemos bien que es verdad que podamos decir, oye, mira, está mal, oye, mira, te vas, te vuelves a casarte, lo vemos mal, que no suspundan la boda, porque tal. Pero tanto como meter el dedo en la llaga de esa forma esta tarde, todo el mundo opinando si sí, si no, si quiere a su abuela más, si la quiere menos, si Kiko la quiere más, si Kiko la quiere menos, si se va a casar, si va a ser todo por economía, si va a utilizar a su abuela de bandera, no sé. Pensamos que esta tarde, sábado, se ha pasado un poco con Anabel, porque pensamos que al fin y al cabo, la que más dolor tiene que tener es ella, que no lo va a pasar para nada bien, que no se va a divertir y va a ser una boda de ensueño, imaginamos que no. Y la verdad es que las cosas como son, cada uno, pues cuando le tocan las cosas, pues la ve desde un punto y de un prima distinto. Sea como sea, mañana Anabel Pantoja ya lo tiene todo listo para casarse y nosotros aquí, bueno, vamos a esperar que llegue a la isla, porque no hay una llegada a la isla, la novia. Pero en fin, esperemos que llegue esta noche a salvo. Y nosotros estaremos aquí, por supuesto, para contártelo todo. Gracias por confiar en nuestro canal. Sonichannel, tu diario, Rosa.